Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Hoy, en Ciencia en la Vida Cotidiana, entrevista a Carpool científico con el biólogo marino Paulo Tigreros, que nos va a hablar de su proyecto de microplásticos en Antártica. Paulo, te hemos visto tomando muestras de microplásticos con la remanta, luego te hemos visto mientras procesabas las muestras que sacabas de la remanta en el laboratorio. Cuéntanos, ¿de qué va tu proyecto para Ciencia en la Vida Cotidiana? Bueno, una de las problemáticas que enfrentan los océanos a nivel global actualmente son los microplásticos. Los microplásticos no es más que microplástico pequeño, microplástico, el tamaño está entre 0.00 milímetro hasta 5 milímetros de longitud, entonces de ahí viene el nombre microplástico. Muchos de ellos son imperceptibles a simple vista. En el proceso de fabricación de los microplásticos... ¿Quién fabrica microplásticos? O cada vez que rozamos estas fibras sintéticas, estos polímeros, se generan microplásticos. Sí, la mamá del microplástico es el plástico. Y el plástico es creado por el hombre. No podemos decir que encontramos plástico en el medio natural, que la naturaleza fabricó plástico. El plástico lo fabrica el hombre como aditivos para productos de belleza, por ejemplo. Esos esfoliantes que llamamos. O algunas chispas de sabor que se crean en algunas cremas dentales. Algunas cápsulas de frescura que es de algunos desodorantes. Esos son microplásticos que el hombre creó para esos fines y lo creó con ese tamaño. Pero otros microplásticos provienen de la degradación de las bolsas no biodegradables, de las bolsas de plástico grandes que tenemos muchos en nuestras casas, que llegan al medio ambiente por una mala disposición de las basuras. Y esas bolsas empiezan a subir degradación por la luz. Se apagó. No, es correcto. Dale, dale. Nada, en la vida cotidiana nunca te va a dejar hablando solo. Bueno, yo veo, yo veo, yo veo. Hay que ver el botoncito rojo ahí. Entonces, ese plástico empieza a degradarse por efectos de la radiación ultravioleta, porque las gotas de agua empiezan a golpearlo, porque el viento empieza a arrastrarlo, y se empieza a fragmentar en esas pequeñas partículas que se denominan microplásticos. Esas partículas finalmente llegan a ríos o por vía aérea llegan al mar. Y en el mar se convierte en una problemática porque todos los microplásticos, como los hemos nombrado ahorita, en el proceso de fabricación se utilizan unos compuestos químicos que se denominan polímeros. Y esos polímeros tienen cierto grado de toxicidad. Entonces, si llega microplástico al océano, está llegando esa toxicidad al océano. Oye, ¿y esperas encontrar microplásticos aquí en la Antártida? ¿O cuál fue la idea de tu proyecto para venir hasta acá? Pues ojalá no. Esperemos que no, de verdad. Ojalá no encontráramos, sí, pues eso es lo ideal. El problema es que nosotros pensamos que la Antártica es un continente muy alejado, es cierto, geográficamente es alejado, y pensamos que por esa distancia geográfica no le llegan problemas de otros océanos. Pero resulta que todos los océanos, como los llamemos, nosotros hablamos del océano, del índico, del océano índico, el pacífico, el atlántico, y a veces los vemos en un mapa y los podemos colocar límites, esos límites realmente no existen. Todos los océanos están en continuo movimiento vertical y horizontal. Esas corrientes comunican a todos los océanos en lo que denominamos nosotros una circulación global de gran escala. Entonces un problema que pase en un océano a través de esa circulación puede llegar a otro. Si miramos un poco un mapa mundi, vemos acá bajo la Antártica en el sur, y resulta que en la Antártica confluyen las aguas de los tres océanos principales, del Atlántico, del Índico y del Pacífico. No solamente las aguas, sino las problemáticas ambientales que potencialmente pueda tener cada uno de esos océanos, confluyen aquí en el océano austral que rodea la Antártica. Entonces no vamos a decir nosotros que es el primer estudio de microplásticos que se hace aquí en la Antártica. No, digamos, ya en la Antártica se ha determinado la presencia de estas partículas, no en el estrecho de Gerlach como tal, se ha detectado la presencia de estos microplásticos en organismos. No me digas. Sí, es que el microplástico, mira que el microplástico como es tan pequeño... ¡Mamíferos! Sí, como es tan pequeño, el microplástico es confundido por alimento. Muchos organismos... Hay unos organismos muy pequeños en el mar que denominamos otros plantón. La parte vegetal es el fitoplancton que hace fotosíntesis. Y, pues, ese fitoplancton se constituye en alimento de otros organismos, lo que llamamos zooplancton. Las cadenas tróficas. Es una cadena o una red trófica. Entonces el zooplancton confunde al microplástico con alimento, lo va ingiriendo. Y recordemos que si ingiere al microplástico, ingiere al tóxico que tiene el microplástico. ¡Claro! Sí, ese zooplancton es ingerido por varios animales. Aquí en la Antártica hablamos mucho de un organismo, un crustáceo que se llama krill. El krill, que parece camarón. Ese que parece camarón, que lo hemos visto en Happy Feet, lo hemos visto en varias películas de esas, lo hemos visto. Correcto. Ese krill es la base trófica de muchos organismos acá. Muchas aves se alimentan de krill, ballenas, pingüinos. Y ese krill que es zooplancton, y ya dijimos que el zooplancton puede confundir al microplástico con alimento y lo ingiere. Entonces ese krill puede tener microplástico. Las ballenas se alimentan de krill, los pingüinos se alimentan de krill, las focas se alimentan de krill. Por tanto, ¿es posible encontrar microplásticos ya en estos animales? Sí, ¿y sabes cuál es el otro problema? ¿Cuál? Que el hombre se mete ahorita y el hombre está comercializando krill. Ah, es verdad. Eso es otro problema, ¿no? Porque digamos, si nosotros vamos a extraer un recurso del mar, nosotros como seres humanos tenemos tecnología. Entonces nosotros podemos acceder a esas fuentes de alimento de otros organismos. O sea, mientras una ballena puede competir con una ballena, con un pingüino, con un ave, le va a quedar a todos esos organismos muy difíciles competir contra el hombre. Si el hombre empieza a explotar ese recurso, a sobreexplotar ese recurso, podemos generar otra problemática ambiental diferente a los microplásticos que estábamos hablando. Correcto. Oye, y de tu universidad, de Taveo, Losano, ¿eres el primer proyecto de investigación que llega acá a Antártica? No, nosotros ya hemos desarrollado dos proyectos de investigación. Uno presencial, en uno vino un investigador de la universidad, el doctor Andrés Franco Herrera, que también hace parte de este proyecto, también es co-investigador de este proyecto de microplásticos. Él ya estuvo acá. ¿Ya estuvo acá? Sí, pero el proyecto, ese proyecto estuvo enfocado en la recolección de muestras de fitoplancton y de suoplancton. Nosotros ya hemos hecho trabajos de grado con estudiantes, porque normalmente las muestras que recolectamos nosotros acá, las utilizamos para la formación académica de nuestros estudiantes a nivel de pregrado o de posgrado. ¿Cuándo hablas de estudiantes de pregrado y posgrado? ¿De qué carreras? Es de Biología Marina, sí, en el programa de Biología Marina de pregrado. Y son los estudiantes de maestría de ciencias marinas de nuestra universidad. Entonces hemos hecho trabajos de grado en Quito Plankton y en suoplancton. De toda esta experiencia que hemos vivido juntos en Antártica, ¿dónde le pones el punto más? Lo que más hasta el momento te ha llamado la atención. ¿Y dónde le pones el punto menos? Bueno, punto más. Es que acá todo es tan diferente a los muestros que uno ha hecho. Digamos, acá listo, uno siempre piensa en el frío. Y sí, frío hace. El frío hace. Pero ese frío, acompañado de esos paisajes que hemos vivido, o haciendo un muestreo al lado de un pingüino o de una ballena, eso te quita cualquier dolor que vos puedas tener. Eso vale la pena. Vale la pena. Lo máximo son esos paisajes. Es lo mejor que nosotros hemos vivido acá. Lo menos. Que ya se acabó. Que ya se acabó, nos toca volver a la realidad. No, mentira, no, no. No, porque este proyecto continúa. O sea, aquí solamente recolectamos las muestras. Aquí recolectamos 25 muestras. Sí, ya las sellamos, las guardamos. Todo está amarrado. El problema, o luego, uno prueban ahorita la vaina larga. Trabajo largo. Es el trabajo de laboratorio. En donde nos toca revisar esas muestras de microscopio. Miren, sacar las partículas que creemos que son microplásticos. Luego hacerles pruebas para ver si son microplásticos. Y luego confirmar la naturaleza química de esos microplásticos. Hay trabajo entonces para un grupo disciplinario, multidisciplinario. Sí, sí, claro. Porque aquí tenemos, vamos a tener, nuestra universidad tiene su C principal. Bueno, la, 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 sí, digamos el campus principal de la universidad queda en Bogotá. Ok. Y que es en el centro del Cabaner del país, la capital de Colombia. Y la C en donde yo trabajo queda en la costa atlántica, en el Caribe colombiano. Sí, en Santa Marta. Entonces hay un trabajo de esto que lo hacemos biólogos marinos en Santa Marta. Y otra parte que lo hacen químicos en Bogotá. Ah, miren. Entonces sí, aquí integramos a las dos universidades, a las dos sedes de la universidad. ¿Un mensaje para tus estudiantes para que se animen a hacer investigación? ¿Para que se animen a hacer ciencia? A ellos se les recalca siempre, digamos, en cada, cada acto que hace la universidad, cada proyecto que desempeña la universidad, son bienvenidos. Siempre los vinculamos a ellos. Tratamos de vincularlos, las puertas están abiertas, en los semilleros de investigación, en los voluntariados. Entonces aquí tenemos muestras. Digamos, nosotros ahorita tenemos un grupo fuerte y consolidado en esta parte de microplásticos con el proyecto que estamos desarrollando en Colombia, un proyecto que desarrollamos con Mil Ciencias. Ese grupo, gracias a las experiencias de ese grupo, estamos acá. No vinimos acá a experimentar. Ya teníamos aquí protocolos, sobre todo el campo, y allá tenemos nuestros protocolos de laboratorio. Entonces el mensaje es que se quieren vincular. Si quieren pensar en una futura expedición antártica de ustedes, ¿qué más que integrarse en estos proyectos? ¿Qué más que empezar a conocer sobre estos proyectos? Si estos proyectos, lo que lo ayudan a uno a veces es abrir, abrirse a preguntas de investigación, con las cuales podemos formular proyectos que podemos desarrollar acá en la Antártica. Entonces, vinculémonos, vinculémonos, trabajemos de la mano y pensemos, piensen a futuro y tal vez de esa manera más adelante podamos vincularnos en una futura expedición. Y aquí me despido. El Pablito del Araújo. Un gran amigo de Ciencia en la Vida Cotidiana, aquí Pablo Tigreros, compañeros de Camarote. De Camarote, correcto, y de otras vivencias que en otro canal contaremos. En otro canal contaremos. No, mentira, no. Muchas gracias a todos y... Un abrazo, ¿no? Y esto ha sido una nueva entrega de... Ciencia en la Vida Cotidiana. Ciencia en la Vida Cotidiana. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Y esto ha sido una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana desde Antártica. Un agradecimiento muy especial al Capitán Alexis Gratz, a los Tenientes Rodríguez, Ortiz y Galeano, Contra Maestres Richard Méndez y Suboficiales Alandete y Romero. Al equipo de investigación, el biólogo marino Paulo Tigreros, desde Ciencia en la Vida Cotidiana, también agradecemos de forma especial a la Comisión Colombiana del Océano, al Programa Antártico Colombiano, a la Dirección General Marítima de Colombia, a la Armada Nacional de Colombia, al Buque Científico ARC Simón Bolívar, al Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada del Ecuador Inocar y a la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador por permitir que el investigador del proyecto CDI 22023 pueda ejecutar su proyecto aquí en Antártica, de donde han salido todas las imágenes de este video. No olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para que recibas las notificaciones de nuevos videos de ciencia en la vida cotidiana.